La llegada de turistas a la ciudad de Comayagua, Lenín Acosta, más detalles. Gracias compañeros, en estudios principales en este momento se desarrolla una importante reunión en Comayagua, esto con el objetivo de prever lo que viene dentro de pocos días, que es el feriado morazánico y sin ajera, es importante que dé alineamientos a todas las autoridades de la ciudad de Comayagua, licenciado Mauricio Cabezas de Copeco, esta reunión importante este día. Así es, muy buenos días, en este momento estamos sosteniendo en el marco de Sinajer una reunión muy importante, orientada básicamente a reducir los impactos del COVID en el departamento y precisamente en la ciudad de Comayagua, frente a lo que vendría a ser la semana morazánica y lógicamente noviembre y diciembre. En este sentido pues hemos optado por diseñar una estrategia orientada a mesas de trabajo, donde se va a generar un diagnóstico en cada mesa y después lógicamente verificar y analizar algún tipo de alternativas de solución en conjunto. Y aquí lo más importante de rescatar es que están las diferentes instituciones y tenemos a la empresa privada también presente, Policía Nacional, Fusina, Transporte, Salud, que es un tema transversal en todas las mesas, Cuerpo de Bomberos, la Mesa de Seguridad, la Mesa de Reactivación Económica para el Sector Café, tenemos el tema de veeduría social, es básicamente generar un plan de acción que podría, en un momento dado de implementarse, podría ser un ejemplo a nivel nacional. Ahora bien, importante mencionar que ya viene feriado Morazán y con muchas personas que entrarán a Comayagua y es de recordarles el tema de bioseguridad. Totalmente de acuerdo y en ese sentido la Mesa de Seguridad está trabajando en un plan de acción junto con el gobierno local, COPECO y los demás entes, para ver de qué manera le brindamos la garantía a los turistas que visiten Comayagua, de que Comayagua es una ciudad segura para visitar y hacer turismo. Ahora bien, de paso aprovechar y decirle a las personas que vendrán que pueden venir y que hay espacios que están con las medidas de bioseguridad como restaurantes, etc. Así es, totalmente de acuerdo, se ha venido trabajando ya desde varios meses atrás en protocolos de bioseguridad en restaurantes y en diferentes lugares turísticos, pues para que garantizarle al ciudadano y al turista de que estamos cumpliendo con todas las medidas de bioseguridad y que no tendrían ningún problema en función al tema del contagio de la enfermedad. Muchísimas gracias, licenciado Mauricio Covezas de Comité Permanente de Contingencias COPECO en esta importante reunión que se genera a esta hora en Comayagua para tomar medidas en cuanto al feriado morazánico. David Matú, ten cámaras con ustedes. Adelante. Gracias, Lenin Acosta. Vamos con más información y es que la plataforma en contra de la privatización del hospital...